Hace 10 años hubo humo blanco en el Vaticano tras el conclave cardenalicio convocado para elegir al sucesor de Benedicto XVI tras su renuncia. El elegido fue el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco para su pontificado. Vamos a hablar de estos 10 años transcurridos ya con Roberto Blancarte, profesor investigador del Colegio de México. Gracias por la oportunidad de hacer un repaso en poco tiempo, 10 años de muchas cosas muy complejas, inéditas. ¿Cómo han sido? ¿Cómo lo resumirías tú, Roberto, estos primeros 10 años del Papa Francisco en el Vaticano? Bueno, yo creo que ha sido un pontificado que generó muchas expectativas, sobre todo en el inicio de su reinado de Francisco. Pero creo que ese pontificado encontró, primero, muchas resistencias y segundo, no sé si debido a esas resistencias, también el propio Papa, creo que frenó muchas de las iniciativas originales y terminó siendo, creo, ha sido un pontificado de cambios más pastorales que doctrinales. Hay muchos que se cuestionan y dicen que en realidad el Papa ha hecho muchos cambios, que ha transformado la cierta manera de ver desde adentro lo que sucede en el Vaticano a partir de los cambios, sobre todo en materia de austeridad que le ha propuesto. Pero hay muchos otros que se cuestionan sobre la supuesta, digamos, transformación o evolución que se había, digamos, delineado en el horizonte con este pontificado y señalan que en realidad no ha habido ningún cambio, ¿no? Entonces, hay, digamos, posiciones encontradas respecto a lo que han sido estos 10 años. Roberto, ¿qué expectativas han quedado, truncas, y las resistencias desde dónde? Como para poner ejemplos. Sí, bueno, expectativas generó muchas desde el Papa cuando empezó invocando una necesaria austeridad interna, la necesidad de convertirse en una iglesia más orientada a servir que a servirse, digamos, puso el ejemplo trasladándose a la residencia Santa Marta en un pequeño cuarto de 50 metros en lugar de vivir en el Palacio Apostólico. Y eso, digamos, fue una muy buena señal que anunciaba posibles cambios profundos en toda la estructura de la institución. Sin embargo, pues la institución es muy reacia a los cambios, muchos se resistieron a esos, a abandonar sus privilegios, y eso todavía lo seguimos viendo, digamos, ¿no? Y por otro lado, el Papa intentó, creo yo, algunas iniciativas, por ejemplo, en materia de aceptación de los católicos divorciados para que pudieran participar en la misa, digamos, y fueran, por lo tanto, parte de la comunidad, de la comunión eclesial, y eso fue resistido y rechazado por muchos dentro de la iglesia que pensaron y dijeron que eso estaba en contra de la doctrina, que eso estaba en contra de lo que la iglesia misma propone. Ya no digamos otros asuntos en donde el Papa, por ejemplo, en materia de aceptación de los homosexuales, generó también muchas expectativas, pero en el fondo no cambió nada. En el fondo la doctrina respecto a la homosexualidad sigue siendo la misma. Lo único que cambió fue un intento, digamos, pastoral de recibir a los homosexuales sin discriminarlos, pero sin embargo señalando que todas sus acciones siguen siendo pecadoras, ¿no? Entonces esa es la ambigüedad en asuntos muy concretos. Y la resistencia vino desde adentro, vino desde los sectores más conservadores, que obviamente no querían ningún tipo de cambio, ¿no? Y el Papa, hay que entender que es un Papa argentino con una cultura política argentina, tratando de equilibrar desde posturas populistas ambas posiciones, ¿no? Un ejemplo de ello fue cuando vino la canonización de Juan Pablo II, y él al mismo tiempo metió la canonización de Juan XXIII, un poco para equilibrar. Y yo creo que en esos equilibrios se han perdido muchas de sus iniciativas también. Roberto Blancarte, gracias por la oportunidad de esta conversación. Te hemos escuchado con un poco de dificultad técnica, pero al final es muy importante marcar esta fecha y tener tus reflexiones en relación con ello. Él es profesor investigador del Colegio de México. Regreso.